Quizás los títulos de SACIR son de los que más nos gustan en el corto plazo. A la vista del gráfico es fácil entender el motivo, y es que recientemente el precio saltó por encima de una gran pauta triangular tras superar la importante zona de resistencia de los 1,90 euros. Es por ello por lo que creemos que no es descartable que a lo largo de las próximas sesiones o incluso semanas asistamos a un ligero goteo que poco a poco dirija el precio a la nueva zona de soporte ante resistencia de los 1,90 euros. La proyección mínima teórica de la pauta triangular confirmada debería dirigir al título en las próximas semanas o meses hacia como mínimo niveles cercanos a los 3 euros.